jajajaja jajajajaja bueno pues va a consistir en esto, no? van a contar un chiste ay vando me deja si se nos hace muy mamon pues es castigo ánimo no pues yo nada de ponte el otro? vaya como le matan los pelos ay vay 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 ya me estaba bien acercate a la cámara un saludo no hay siempre susto AAAAAHHH que rollo gente aqui andamos otra vez con los de char comedy char comedy ustedes no se la saben pero ahorita hicimos un video anterior les dije comedy shark jajajajajajajajajajajajaja y ahora de que vieron? ¿comedy shark? Ahí está el abocado, ya sale, mañana va a salir uno. Bueno pues, vamos a iniciar la entrevista, vamos a mencionar los patrocinios, licores barracudas, ahí les voy a poner la dirección. Aquí ahorita nos prestaron un lugar, gente, es un salón de eventos, está bien chilo, está bien macizo, tiene alberca, tiene una palapa, tiene mesa de billar, tiene para hacer una carnita asada ahí, una parrilla, se llama La Palapa y está en la calle 36, avenida 28 y 29. Aquí abajo les voy a dejar el número de teléfono para contrataciones. Tenemos un espectador ahora también. Esa es la escenografía, es la escenografía. Qué bueno, nos toca tener espectadores, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar con unas preguntitas y ya se las saben, a sacar curas y echamos unas chéveres, ¿no? Bueno, presentes primero, primero que nada, ¿no? Hola, mi nombre es Rodrigo Medina, ya tengo, pues desde que iniciamos Charcomedy, soy el que tiene, soy la frente del grupo, ¿verdad? ¡No se nota! Es tan verga que es la frente y la retaguarda, ¿verdad? Para lo que se ocupe a la vez, es que este güey es la... Esa es la invitación a que los que nos hacen, va a... A él nomás es algo. Alex. 35 años, soltero. Pensó que era Tinder este güey. Gracias a Dios, vamos a pasar con el siguiente, que ya está hablando mucho. Se agarra la vez, ¿verdad? Un paréntesis nomás, como el tamaño de... Pues yo soy Gerardo Acosta. Por tercera vez. Por tercera vez, Gerardo Acosta tercero. Me dicen el pa' qué, ese es mi nombre de comedianza. Artístico. Mi nombre artístico. De puto güey, ¿cuál comedia? No puedo repetir el paréntesis que hice un paréntesis. Eres un frente frío. Bien fresco, güey. Y aquí andamos desde hace como unos cuatro añitos, tres, que empezó el proyecto antes de Shark Comedy. Así es. Pues, primero que nada, muchas gracias, güey. Y muchas gracias a la gente que nos está viendo. Mi nombre es Beto Barrón. También ya, pues, como decía el pa' qué, ya son algunos añitos. Empezamos, creo que en 2017. Febrero del 2017, si no me equivoco, y si me equivoco también. Desde ahí andamos echándole chingazos. Primero como el trio de tres. Y ahora como Shark Comedy, donde, pues, está mi compa Rigo. Opa, pa' qué. Fernando, el bola, el peca, racita que luego van a estar viendo ustedes. Y un nuevo integrante que ahorita les vamos a platicar. De él y pues. No lo quisimos traer a todo el elenco, se podría decir. Porque no queremos hacer los videos muy largos y la parte no cabellano por el bola. Salve, ¿cómo bola? No, bola, todo bien. Entonces, vamos a hacerlo dos partes, ¿no? Una semana, dos semanas, vamos a hacerlo con los demás, ¿no? Oye, faltó presentar a Karim León, güey. Ah, aquí tenemos a Karim León. Hágase un poquito lo acá, compa, porque lo vean, mira. Karim León. Aquí, mira. Para que vean cómo le ruge a León. Bueno, gente, vamos a empezar con las preguntas. ¿Están listos? ¿Preparados? ¿Cómo empezó este día, güey? ¿Quién empezó este día? ¿Cómo empezó todo el pedo? Ah, dijeron, ah, vamos a hacer comedia antes de la verdad. Sí, güey, la verdad es que un día me levanté, güey, acá, y dije, voy a hacer comedia. No, sí, güey. Y yo vine acá, y acá se llevaba, a la verga, a la verga, a la verga, a la verga, a la verga. Me levantó con el video, eh. Tenía dos naranjas. No, no, pues palabras más, palabras menos así, fuego, y la verdad yo me la llevaba viendo esa madre. ¿A cuál madre, güey? Esa, ¿qué tal? Corazón me esperaba, ¿no? No, puse mi negocio de pintura, así. No, no, me la llevaba viendo mucha comedia. ¿Cómo se dice? Consumía mucha comedia, tanto de los estandoperos como los comediantes de antes, que por los juegos, Lote González, Jorge Falcón, Carlos Eduardo Rico, hasta Memo Río, mamá, que era, chico de su... Y empecé a ver eso, y me empezó a llamar la... A plus. Me empezó a llamar la atención ese jale. Y un día, este, dije, güey, ¿por qué no intentarlo? ¿por qué no hacerlo? Siempre había sido como la cosquillita esa que te dicen, eh, güey, tú eres ese, si estabas a cana, y tú así como, jale, güey, me lo dices. Sí, güey, me lo dices. Pero en principio lo tomas como que, jale, güey, este vato. Esa, ¿qué? Que fuera payaso, pero ¿qué? Ah, sí, güey. Pero ya cuando el hambre aprieta, dices, ¿y si soy comediante? ¡BREA! Ya cuando la mía entró ya la citación. Sí, güey, entonces empecé con esa idea, con ese proyecto, y invité al panqué y a su carnal. Originalmente yo les hablé a estos locos y les dije, guay, quiero hacer este proyecto y necesito que ustedes me ayuden a hacer, elige a este güey. A ti te gusta hacer videos, a ti te gusta lo de producción, ayúdame a hacer videos, sketches, todo ese jale. Y tu carnal entiende al audio, que tu carnal me apoye con el audio de los shows y todo ese jale. Pues a la semana me hablan estos güey, güey, ¿sabes qué? Sí le vamos a entrar, pero nosotros también te creemos con tan chiste. Y eso fue, te digo, en febrero, y ya empezamos con ese proyecto. En marzo hicimos nuestro primer show, que fue un show donde rentamos un local que está en la calle 37, güey. La calle 37 venía 11, algo así, por los vecinos dignos. Saloncito, güey. Sí, sí, el Plaza Pari, donde me casé, güey. Ahí, ahí, ven queriendo. Me tocó en la boda de este vato. Ah, este vato estuvo en mi boda, güey. No lo conocía yo. Y eran vecinos. Y, no, ya, después. Andá a picarme. Esa no lo diga, esa no lo diga. Uy, qué verga, pues. No, ya, cariño. Ya, 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 ya. En ese salón hicimos el primer show, güey. Onde, pues, no cobramos el trago y amendo, que íbamos a cobrar. Pero juntamos pañales. A la gente que llegaba, da un pañal. No, le hicieron a... A beneficio. A beneficio. Y, de hecho, fue pura familia, casi. Sí, pues, así se empieza. Unas 30 personas acá, pura familia. Este, güey, es un... Y, pues, de ahí empezó el éxito. No, güey, el compa Rigo, sí, tiene un poquito más allá del Rigo. O no, más o menos, ya, también, güey. Pero empezaste aparte. Sí, sí. No, tú no tienes... Su respectiva historia acá, güey. Ya, amigo, faltaba más. Lo que pasa es que en el 2017, igual yo, como me hice mi compa, me la llevaba sacando curas, dando chistes en las selectos de camarada. Sí, más. Pero obviamente, nomás cheve me daban y a veces tienen que llevar dólares cheve, ¿no? No, no ha cambiado mucho... No, todavía no. No, 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 no. Dale montes pa' que se enojen. Paréntesis. Bueno, pues, ya que andas muy bravo que pidiendo cheve, vamos a dar un chat. Ah, ahí está. Y que... Ah, que siga contando, que siga en la frente. Yo, en el 2017, una amiga, bueno, es cuñada. Si te dije... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, yo le dije... Ja, 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 ja. Pues, estos eran amigos, los que estaban haciendo el show y no gana. Entonces, mire, un buen no gane. Y, diablo, el público. De no gane. ¿Cómo te fue? Y, güey, gané, gané, traje dinero. Y, güey, gané, traje dinero. Ya, yo lo hacía grande, dijo, lo que era así. Sí, sí, güey. Todo el cover nos lo pagaron a nosotros, nos lo repartimos a otro gente. Nosotros amigos, güey. Este... Con permiso. Que se vaya bien. Ja, 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 ja. Ya, Rivo. ¿Por qué no quieres, Rivo? Güey, llegamos. Y era un barrio, güey. Era un flow. Ah, pues de ahí tus inicios. Ja, 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 ja. Caio un platito. Ah, ya, ya, ya. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ya, ya. Yo te lo guardo en las barbas. Sí, sí, sí. Ja, ja, ja. Hasta ahí, hasta ahí. Y ya cuando vivo, pues todo el bicho se nos brachó. Y me hicieron bien cortitos. Sí, chingale. Y yo, si empiezo a contar, chingale, lo menos que pueda de... De gano para no ofender a los presos. Ja, 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 ja. Sí, mierda. Y eso mero mole, no. Y eso mero mole. 80%. Y empecé, pues, empecé con... De hecho, yo fui el tercero. Yo no siempre fui el tercero. Y este... Pero los otros no los... Empezaron desde... Sus hand-up, sus homólogos, sus chistes. Pero yo creo que... Hasta que yo me empecé con los chistes de... Así de gay, güey. Me solté uno y dije, si se le ríe, si se le ríe, si se le ríe. Y dije, es que... Les gustó. Empecé a contar chistes. Y ahora en los quemadas se les botaneaban, nena. Para mí fue... Con el arrastro, traías a todas atrás de ti, ¿no? No, joder. ¿Cómo se llamará el frentón ese a la verdad? ¿Qué es el frentón? El... No, todo bien. Pues así empezaste con los chistes. Porque estamos practicando gente y todo. Y la neta, se le voltea. No, a ver. Entre chiste y chiste... Le entra a la vez. Ah, no. Entre broma y broma la verdad se hace. No, pues... Porque lo va a... Porque lo va a... Porque lo va a... Porque lo va a... No hay pedo, no hay pedo, lo voy a cortar. No hay pedo. De ustedes tres, ¿quién es el más borracho? Que en cuanto llega a un evento se pone a pistear y... De los otros tres. De los otros tres. Hijo de su puta madre. ¿Será? Cabrón. ¿Qué clase no va? Yo lo... Yo lo que tengo que... Se lo he dicho a mi copa Beto. Desde que llego... No pa' animarme ni nada. Así que a veces... Pa' soltar. Aunque sea que yo suelo ver que... Conozco gente que conozca, ¿no? Tengo que llegar a la cama en una chevecita. Una o dos chevecitas. Ya sea antes de que... De que me suba, ¿viste? Yo lo que... Para mí es como un ritual. No, una rutina. Para... Sí, sí. Porque nosotros... No de que... Porque nosotros... Nosotros trabajamos en la tecnobanda, ¿no? Y también, pues... Y a veces que compramos un seisito. Y cuando estamos... Pero por ejemplo, sí. O sea, por ejemplo. Este sí. Este que está hablando. Y está acá. Y le cae viendo a la gente. Y ya están. Y le están lleve. Y le lleve. Y este está tome y tome. Entonces. ¿Quién es de ustedes? ¿Quién es el que...? Mira. La neta. Antes del show. Casi siempre nos tomamos la misma. Una o dos. No más. Y te subes con una ya. Para estar ahí. Andale chiquito. No besito ahí. Para estar con ese jale. Eh... Pero ya bajando, wey. La neta. Más pedo es este, wey. Esa es lo que iba. Mira. No lo van a ganar. El miércoles pasado, wey. Lo dejé en su casa. Cagada, wey. Y era miércoles, wey. ¿Y qué es ahora? Miércoles. ¿Qué iba? ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Pero mira. Esa es lo que iba yo, wey. Es... Antes del show. Es más como un ritual. No es quien empiece piteando más recién nada. Es como un ritual de, ok. Todos llegamos. Una cervecita. A platicar. ¿Cómo va a estar el show? Otra cervecita en lo que... Se van subiendo cada uno. Y ya te subes con tus cheves. Sea la segunda, sea la tercera. Pero es como un ritual, wey. Más que nada. Sube más relajado. Sí, wey. Te desinibes un poquito. Y no caes en el punto de subir. Es todo pendejo. Porque dice ya, wey. Te pierdes el poquito. Ya no ha pasado que sean subidos un tesino. Sí. O sea. Ustedes. Ustedes. Como músicos. Nosotros en la comedia. Si te subes. Ya subido de tono. Pierdes el pedo. Ya se te va el pito. Sí, pierdes el cine, wey. Pues con este está al contrario, wey. No, la neta, la neta, la neta. Se afina la verdad. No, la neta. Llega el jale. Y haga amargado. Con un carón. Con un carón acá. Es la cara, pues. Es la cara. Porque es el que habla. Es el que toca las tarolas. Es el que tiene gente y que cae. Y ellos dicen. Eh, 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 eh. Seguimos. 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 ¿Entiendes? Pero ya mira. Una cheves, dos cheves, tres cheves. Al rato. Eh, eh, eh. ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? O sea. A lo mejor ahí. Se desvienta. Un poquito. Se desvienta. Se desvienta. Se desvienta. Nosotros con uno, dos. Ya platicamos. Se relajamos. Se relajamos. Ya todo estuvo relajado. Pero si ya, pedón. A nosotros en nuestro ambiente nos. Lejos de. Lejos de ambiente. Se dificulta acá. Se dificulta porque se te empieza a olvidar, güey. Te traba. Hay que mantenerse controlado. Y. Si vas a aventar un chiste. Y se te traga una palabra. Pierdes el chiste, güey. Sí. Ya, güey. No se distraen a él. Y pierdes a la gente, güey. A mi compa Rigo ya le ha pasado. Y a mí también. Que dices el final, güey. Antes de. O sea. Se te va el pedo, güey. Y esa vez yo creo que estabas bueno y sano. O sea. Acá estaba yendo al Rigo casi siempre. Que pudo escucharlos a cada uno. Y ya sabes. Escuché el Rigo y de repente. Pum, vale. El final del chiste, güey. Si todavía no había hecho. Digo. A ver, a ver, güey. Me sentí algo bien. Es que pedo, güey. Y no. Resulta que se le fue el de este. Pero. Pues pasa. Si, pasa, pasa. A ver. ¿Quién tiene el humor más negro? El que. El humor más negro. El humor más negro. El. No es discriminación. No. 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 Si. Si. Casi no lo uso en el escenario. Porque la gente ahorita es bien sensible. Ajá. La gente. Ustedes saben. Si, si, güey. A la gente ahorita dices algo, güey. Se caen de la risa por dentro. Pero por fuera es. Quiero cero. Que no sabes. Ni entrar en Honduras. Si. Pero. Entonces trato de no usarlo en el escenario. Trato de usarlo más en confianza. Cuando estamos. No, güey. Sangre Одnen. Pero no hay ni varias veces. Massimo Dímero del escenario. ¿En el escenario? genommen cilla ¿Que? ¡Dios! Sí, si hayó. Una vez. Tuvimos en la cabana. ¿No te acuerdas? Ah sí, güey. No estaba en la cual no habiado. Ahora. Mami было según Arizona, güey. No hago ni que era. Me fui a la get- unexpectedly. La verdad. soy machito soy hoy que es lo que esperan ustedes de este proyecto que tienen que es lo que desde que un inicio que empezaron dijeron no pues esta madre la vamos a hacer para irnos a lo grande o para estar en locales presentándose aquí nomás que es lo que esperan, a donde querían llegar a donde quieran llegar pues primero te quiero ir a la casa si sabes que no te voy a ir no, no, no sabe sobrar pues en marzo del año pasado, parece que no pero hemos estado hablando, nos hemos reunido queríamos, bueno teníamos varios proyectos tengo varios proyectos, varias presentaciones no nada mas aquí no hago proyectos ya estábamos recontando ya había reunido, nos estaban pidiendo minaco, carnea algunos amigos en el auxilio otros en hogares nos estábamos acoplando con los demás grupos esa era nuestra intención primero que nada lo local en la región poco a poquito exactamente y ya con que no gastaras, como dijiste tu que ya no nos estuviera costando nuestro auxilio le están pagando, etc. fue un parote que nos pagaban aviático si, si fue así el año pasado como dice el riego antes de la pandemia creo que la ultima fue en Naco en Naco ahí fue el ultimo show así que íbamos grande moche en febrero y nos pidieron para marzo ajá, íbamos a ir en marzo y fue cuando de plano ya se cerró todo pero en ese transcurso había shows en Nogales había shows en Hermosillo había shows ahí me habían pedido un show en Tijuana y aparte nosotros íbamos a traer gente de fuera osea ya teníamos pues pagada la fecha de Macario Brujo para acoplarse también con los de allá y traerlos para acá sí, íbamos a traer a Macario que es de la Diablo Squad de Franco Escamilla ya habíamos pagado el anticipo entonces ese vato iba a estar en... 29 de abril en la cervecicia 17 de abril 17 de abril no voy a decir el nombre pero ahí no, no hay pedo al rato vamos y le cobramos de la publicidad así te van a dar el rollo, el hombre no, no lo vamos a cortar no, no lo vamos a cortar venía al auditorio también Mike Salazar este Mike Salazar ¿Usted le van a traer también a ustedes? por un amigo de nosotros que también nos está apoyando es que le mandamos un saludo ese vato iba a traer a Mike Salazar y a... Mario Aguilar Mario Aguilar Mario Aguilar osea había muchos proyectos y todavía los hay sin embargo pues por lo de la pandemia pues todo se frenó esperemos que este año en algún momento podamos retomar pero sí estábamos entrando tanto a nuestros propios shows como ya lo que era el promover o sea, pegaron un brinquito ¿no? sí, bendito Dios un escaloncito bendito Dios porque sí ya como dice Rigo pues ya no era tanto de nosotros buscar la oportunidad sino que ya nos estábamos buscando de principio era tú llegar al bar y decir oigan si nos da chance de que una hora, dos y bendito Dios pues la gente se portó muy bien con nosotros aquí pero ya estábamos llegando a un puntito donde nos hablaban oye ¿qué onda? ¿cuánto pone un show? ¿cómo se manejan? así y estaba saliendo bastante de hecho una anécdota que tengan ustedes así que no cada uno que digan ah esto pasó y con esto nos las curamos cada vez que pisteamos lo sacamos chico de su puta madre híjole yo tengo una yo tengo una yo tengo una yo tengo una póngase de acuerdo para no se lo olviden a ver tuve la palabra tuve la palabra tuve la palabra yo me acuerdo mucho de sin decir ron, ron pero cuando decíamos los primeros shows en la mañana ¿no? sí es pues igual como dice diga nombre con palabra verga diga lo que es a la verga diga lo que es a la verga ¿quién la cagó? ¿quién la cagó? fueron días antes ¿no? de ir a darle chance al morro al dueño de la cabaña al cholo y este fuimos todos yo creo que la mayoría estábamos unos 5 o 6 estábamos allí entonces pasó algo bien curar yo no conocía a la mayoría a Marchabeto y a y hasta ni fue la verga y yo no fui y no fue pero fue su hermano creo que sí fue y este ya me fui presentando entre nosotros y así como estar aquí entre nosotros y a verga curas ¿no? que 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 pues este vato que es joven hay como un combat que no le para la jajajaja que se la gente a verga a verga a verga está un morro que está un morro que ya sé que vas a decir no va a partir ya está bien está un morro que me respeto no de puchis vos exotas tenía un ambiente que te le era una plática ¿No sabía que el Morro estaba haciendo un show? Un show, un show, un show. Y aquello que se vio viernes para que el Morro se nos cierre el show y nos va a levantar más chino. Bueno, yo pensé en uno personal. ¿Pero era una comunidad también? Fue de muy de mi vida. Ya no estaban saliendo. ¿Cómo se llama? Oh, qué verga. ¿Va a decir o no va a decir? No, pero cuando estaba en el show. Cuando estaba en el show. Yo me hice estado. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué weón! Y cuando se subió. Ya estábamos así. Vamos a hacerlo. Y la neta pues nos bajó bien más en el... Nosotros pensamos que... Pues él se dio cuenta. Ya no le des tequila, digo. Me pinta una noche y lo va a decir. Estaba de todo lo de eso. Sobre rífate un lobo. Y le doy ahhh. Y le doy a la bosa. La otra pregunta ni la voy a hacer. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y empezó a morrer. Me acordé que antes había participado en un grupo así. Entonces él empezó a hablar de música. Entonces se perdió. Imagínate que te hablan de música con gente que no conoce música. Pues es como si dijera... Pues yo ni sé cuáles son esas mamadas. Y él empezó a hablar de música. Y cómo fue su primera experiencia en la música. Pues toda la gente se fue así, güey. Y dijiste tú. Yo me doy cuenta cuando no me está estar viendo de mí. Sí, sí, sí. O cambiarme de onda. Y ese güey le siguió, le siguió, le siguió. Tan decirte que le siguió y terminó y se despedió. Y pues nomás su madre a mandó. Y ustedes iban a tener un gran final, ¿no? Pero bueno, no lo ganamos al final. No lo pusimos al final, ¿no? Sí, sí. Pero me pedí una preguntita. El presentador, ¿no? Este güey que se subió. Bueno, pues que sí. Que también le va a hablar de música. Entonces... Entonces... Y ahora me pidió el hielo. Esa madre no era hielo. Era cagada. Imagínate, el primer show. Y ya se nos estaba yendo gente. Y pasó dos veces. Y pasó dos veces. En la posada. Esa es un chile. Una vez fuimos a Naco. Espérame, espérame. Les voy a presentar la hielera. No, no. La hielera que traemos. No, pues que me iba a traer una pinche hielera así. Para un 18, ¿no? Es la que hielera. Andale. Ahora sí que nada. Ah, pues nos fuimos a Naco, güey. A ver el show ese que creo que fue en mi lugar. De hecho, fue un pinche show. Neta, güey. Mis respetos para la raza de Naco. Pinche lugar hasta el... Hasta el fundido. Neta, que nosotros íbamos en el camino. Nos fuimos todos en mi carro. Estaban platicando. Fue con unas seis gentes, ¿qué hay? Pues todo bien acá. Unas dos mesitas. Porque no nos habían hablado para decirnos. Oye, güey, ¿sabes qué? Entró tanta raza. O se vendieron bolet. Nada, güey. Íbamos así. Unas dos mesitas. Ve acá, ve acá. ¿Cuánta gente tiene confirmativa? Que este güey le confirmaron. No, pues son como unas cinco. Y a ti, no, pues como unas tres. Ay, pero dos mesitas. Que vamos llegando, Xolo. No, güey. Hasta el... Cuéntame, calcula. Más o menos que había gente. Es que era un bar pequeño, güey. Hace cuenta que el bar es... Yo estuve en el COBE. Yo estuve agarrando la entrada. Porque yo creo que fui de los penúltimos. Entonces nos hicimos ganando. Y de los que alcancé antes de que yo me... Hiciéramos cambio. Porque de los primeros que empezaron. Eran cien... Usted era gente. A la vez. Más o menos, ¿no? Más la gente que trabajaba, ¿no? Y pues solamente entró la... Y hubo otra gente que no pagó. El dueño. Familiario del dueño. Y por eso nos cobramos. A neto, fue un pichiche. O sea, eso es por el show, güey. Por la experiencia. Que a la madre, güey. De todas unas curas, toda la gente. No mames, güey. Macizo, güey. Tengo un video de este. Se los voy a enseñar del final del show. ¿Te acuerdas de grabar las luces? Sí, sí. Macizo, güey. Aparte, bendito desacaba uno de los morros. Los fue bien pasaverga a todos. El... El DJ de ahí nos hizo un parote. Nos alivianaron. Salimos con feria, güey. O sea, salimos y decían los morros. Que machi. ¿Te acuerdas del P.E.K.A.? Saludos al P.E.K.A. Decía el P.E.K.A. Es que sienten chingones que te pagan. Esa es la primera vez que le pagaban por eso. El P.E.K.A. El P.E.K.A. El P.E.K.A. El P.E.K.A. Salimos con eso. El pedo fue después, güey. Te digo que nos fuimos todos en mi carro, güey. Pues dos nos regresaron, güey. Dos de los que iban con ustedes. Dos de los comediantes, güey. Llegamos a vos. P.E.K.A. Y los demás, quién sabe. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. C.O.B.E.K.A. Por eso lo divorciaron. Por eso lo divorciaron. B.E.K.A. El Rigo y Dios… No vuelve. C.A.K.A. Ahí ya se quedaron como les pade la piedra, güey. No, ya se usó donde hicieron la piedra, güey. No, güey. Al est Ale llegó deshidratado, ¡El Rigo! Ay luego, yo tengo un… Pues si nos reímos de eso. Me echa carilla este, güey. Yo antes de no dar cada vez. No, no, no.... La puedo tratecer a ti. Antes del iceberg. No. Sabes que hablamos del ritual de la cheve y todo eso, cada quien tiene su ritual personal aparte de la cheve, cada quien hace lo que quiera Hace cuenta yo me voy a un lugar donde no haya gente y empiezo a exhalar hasta que ya me siento bien Mi compa aquí Sube como si fuera boludo Yo soy músico, vente a la Hablando de música Yo me pongo a exhalar como para relajar Ya me tranquiliza y todo bien Si es porque antes de subirte al escenario y luego un chingo de gente Si te pega la adrenalina Pero a mi compa la adrenalina le pega diferente Hace cuenta que a mi compa se le voltea la compresión Antes de cada show wey y no es mentira Yo pensé que por otro lado tiraba No, 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 no Bueno fuera Bueno fuera wey Es mas facil cagar que vomitar Antes de cada show avientala Y así preciosis Siempre wey Siempre wey, desde el primer show hasta el último Vomita no antes de... Desde el primer show ¿Por qué? ¿Qué sientes wey? Hazte cuenta que no es nervios Ni siquiera es nervio wey Vamos a armar wey Vamos a armar wey Vamos a armar wey Lavarte el hocico Eh, que huele buena noche Una chévia Una chévia En hogares wey En hogares En hogares En hogares el año ¿Y el 2018? 2018 18 19 El 2019 Si el del Roots El 2019 me hicieron el favor los compas de Cuervos Comedy Crew De grabar una especial que nunca salio a la verga Hicieron el favor Ya viene, ya viene Nunca llegaron Nunca llegaron a ver Ahí lo tengo en la memoria wey No se lo puedo pasar a ver Quedo bien macizo wey Veras Neta, neta Me respeto a los cuervos O sea la... Wey esta... Lo grabaron a tres camaras wey Tenian drone Tenian publico en una terraza wey Y yo era el show estelar pues traia... Ese año hizo una gira que se llamaba Gira... Eh... Melano 2019 Gira Melano 2019 wey Que nomas fueron tres ciudades La conferencia Eh... Nogales Enche gira duró tres años La verga Y yo se llamaba Gira Melano wey ¡Una tres años la gira la verga! No, de huele me los aventé así Ay moco ni como fue wey Fue... Dos semanas si dos semanas no No gales... Fue 30 de... Septiembre 30 de Octubre wey Luego en noviembre era el sucio Y luego ya me dice Y se ve aquí y ya te acabo la gira Nada nada Ni gasolina hasta allá Y te digo Estos compas me hicieron el favor de grabar una especial Entonces... Era un pedo wey Porque el vato de la producción wey De que... Eh wey cuando... Ya vas a seguir tu wey Yo te voy a dar el... El tiempo para que camines por este pasillo Estamos grabando por enfrente Todo bien bro a la verga wey Va a estar el drone esperando Y yo a la verga wey no vamos No te las creías Y dije... Entonces ya... Pero te grabando no vomitaste No... Espérate... Ya va... Ay wey wey Estaba yo wey Me salía a ver el show De los... De los comediantes de... De Cuervo Comedy Crew Estaba sentado yo y... A la verga... Y mi compa Cuervo era el que estaba antes de mi wey Entonces este vato estaba hablando Y dije... Va a durar unos 20 minutos Todo bien... Ahorita me voy vomito Ya estoy listo... Llevaba 10 minutos el pendejo cuando dice... Y muchas gracias a mi gente Yo fui al Cuervo a ayudarlo A ver... Salí corriendo al camerino improvisado que tenías ahí wey Y ya dije... ¿Qué hago a la bestia? Y ya había un hoyo en la pared wey Y... Estaba pa' un baldío Y empecé a sacar la boca wey Entonces dije... Y dije... Tama' vomita pa' acá ni pedo wey En eso estaba wey Cuando llegue el vato a la cámara Alberto por favor al pasillo Para que siga... No, no... Es que ya... Que hijos de su puta madre Pues... Luego les voy a mandar la toma wey Voy caminando por el pasillo No, no me grababan de espalda wey Y voy caminando bien heroico acá wey Y por enfrente wey Yo que... Epa wey Todo el justo pasillo Yo que... Cuando salgo del pasillo Pues ya está toda la raza acá De... Y yo tragando el vómito Y así... Me subí al escenario wey Agarré una... Me puse un tragote Y ya... Y ya... Y ya... Uy... ¡Uy! athlete El camino iba rezando No vomitos a la gente wey La... Eyy... A ver... ¿Tú mismo te la tomes? No, pues mira, esta pregunta Es el puto, la buscaron en Yahoo No, 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 esta pregunta La voy a hacer Pero la neta, hasta ustedes Ya saben la respuesta ¿Quién es el de los chistes Jotos? La neta Ya lo vieron, no Y le salen preciosos Es que el ruido es al revés Les puedo contar chistes heterosexuales Era un borracho Bueno gente, mira Ya vamos a acabar las preguntas Vamos a hacer un Un reto Con castigo Para cada uno, no Voy por el castigo Prepárense Que va a estar cabrón Lo más grave de las anécdotas de la voluntad Que no platicaste Fue la última aquí en Agua Frieta Se fue a vomitar, normal Todo show Va a vomitar el Beto Va a vomitar el Beto Cuando volvió No, parecía que lo habían agarrado Unos cholos Se me reventaron todos los vasos sanguinos Es que hace cuenta Es que hace cuenta que el baño De la cervecería El bañito de la cervecería está muy chiquito No sé si han entrado ahí Donde está el retrete El WC Entonces Ni modo de vomitar en el Hitorio Me metí ahí Y no cabía No podía ni agachar ni nada No estaba No estaba Es que cámara no se mira tanto Pero está algo así Mi compa no Y no en el baño 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 El baño reducido Bueno, 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 bueno Vamos con los castigos Pero porque no va a castigar Lo que hay que hacer primero Mira Así consiste Esta consiste así Es que mira Esta madre A ver A ver A ver No, no, pues se ven los ojos Como mapache A ver A ver Ya hasta ya, no Y también Dije lo mismo Los potearon Bueno pues Va a consistir en esto No Van a contar un chiste Si se nos hace muy mamón Pues es castigo Ánimo Ah, pues yo una vez Ponte el chiste Entonces mira No encontré El que era grande Que hay uno como así De este tamaño Este cuadrito Este amarillo Es así Entonces Vamos a ponerle dos Para que les duele Dos Vaya 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 Vamos a empezar A ver Si de verdad Papá que le tome el tabaco No la piense muy bien Podemos Vamos a empezar a la bestia Tómale 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 Estoy tallando para que se caliente Ahí está, conoce de Juan Carlos, Ruiz o Nedi No te creas que sirve Yo era todo vehículo, estuve muy chiste Y mejor si este gente ya no vayan a verme Ya era lo mejor que tenía Uno, dos ¡Joder! 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 ¡Viva! ¡Lo bueno que no te ganas! ¡Dale! ¡Dale, güey! ¡Delo! ¡Sala con los pelos! Me voy calentando ¡Joder! 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 Vino el Papa a México, güey Llego el Papa a México a la verga ¡El Papa, güey! ¡Viene México, su puta madre! ¡Joder! ¡Duro un chingo de chino! ¡Joder! ¡Pasa a la misa! ¡Y es que la verga! ¡Y un verga orgiente! ¡Y la verga! ¡Viene el Papa, güey! ¡La verga a la misa! ¡Si no salió el Papa a México! ¡Siempre fiel! ¡Y a la verga a la rata! ¡Siempre en día! ¡Simon! ¡Se acabó la misa, güey! ¡El Papa salió de la misa! ¡No! ¡Señor! ¡Papá! ¡Dostosas! ¡Eh! ¡Papá Movil! ¡Pues! ¡Se le punchó la llanta! ¡Y ahorita no hay llantera! ¡Ahorita voy a volar! ¡Y! ¡Pues qué va a pasar! ¡Lo vamos a trasladar en una limusilla! ¡No sé! ¡No sé si le parezca mal! Se lo voy poniendo a la verga ¡Jajaja! ¡No! ¡Pues! ¡Todo bien! ¡Pesa el Papa! ¡Todo bien! ¡No pasa nada en una limusina! ¡Está bien! ¡Si! ¡Porque el Papa Pumis valió verga! ¡No hay llanta del tamaño! ¡Ese y todo! ¡Bueno! ¡Lo sube en una limusina al Papa! ¡Pinche Papa! ¡Y! ¡Hijo de este! ¡Ya! ¡Mira que ven! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bueno! 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 ¡Alejando! ¡En el micrófono! ¿Qué rollo? ¿Qué hay? ¿Qué show contigo? Ah, a la madre, andas en una bodega, se oye un chingo de eco, ¿qué pedo? No, güey, estaba aquí con... Anda conmigo, no se preocupe, gara. Ah, ok, ¿lo andas cuidando? Mira, yo estoy en el baño. ¿En dónde? En el baño. ¿A la madre, y eso? Andando conmigo, negro regaña, ¿sabes, no? En el baño. Bueno, me agarraste en una entrevista. Estás en vivo en una entrevista. ¿Tienes cable, güey? ¿Qué? ¿Tienes cable? ¿Cable de...? Televisión, güey, de televisión. Ah, ¿vega cable? Simón. No, ya lo corté. Ah, bueno, pon... Lo corté, no lo corté, güey, la verga. En tu compu, ahí, métete a YouTube, güey. Este, y pon Multimedios TV, güey. Nos agarraste en media entrevista, güey. Ah, bueno, por eso. Estás en vivo, no va a ir. Estás a ser famoso. Ah, ok. Un saludo para Gil. No es el peluquero. Fierro, güey. Fierro, güey. Luego que el papa móvil y que no... Pónselo, güey. Déjalo que te lo terminen. No, ya estábamos, güey. Sí, yo, güey. Y Simón, güey. El papa a la verga lo subió en una limusina. Porque el papa móvil. Chingo a su madre. Se le contó la llanta y no dice. Bueno, iba el papa. Ahí, pues, ya sé, México. Y de repente el papa dice. Verga, güey. Yo siempre he querido manejar, güey. En mi puta vida me han dejado manejar. Dice. Acá le prende la alarma al de la limusina. Acá ve el de la limusina. A la mierda. Se para. ¿Qué pasó, señor? Con difícil. Le dice. ¿Qué se le ofrece? Dijo. ¿Puedo hablar contigo? Le dice. Eh, claro que sí. Eh, secreto de confesión. Eh, ocupo que... Que me prestes el mando de tu vehículo. Pero, ¿por qué él es ese? Yo lo llevo para donde quiere ir. No, no. No. Y conmigo, le dice. Yo quiero manejar. En mi vida he manejado. Le dice. ¿Y tú vas a hacer lo que me brinde? Esa posibilidad de manejar un automóvil. Tú vas a hacer. Es más, le dice. Con este favor, tú te vas a ganar el cielo. Dame el favor de manejar. Por favor. Le dice. Yo siempre he querido manejar. Oiga, pero, señor. Le dice. Su belleza. No puede hacer eso. Yo. Mi labor es llevarlo. Le dice. ¿A dónde va? Cortalo poquito. El pato. Ay. Bueno, pero ahíствуí. Sonido. Ahí Timón y mañana te tocando. Y ella le dice. Bueno, pues. Bueno. Le dice. Se cambian de puerta, el vato se suena atrás Y el papá va bajando Y el vato acá No, va bien, va bien Y a la verga le empieza a pisar el papá acá Y a la verga Semáforo en rojo, papá Semáforo en rojo, papá Semáforo en rojo, papá Y a la verga se lo pasa Le dije que semáforo en rojo, papá Y la verga Pájese, pájese Se para, chota Verga, dice el vato No mames, yo soy el bueno alcalde Y a la verga se baja el chota acá Se lo vamos a poner en el pecho Señor, pásame su identificación Le hice Porque ocupo saber por qué Usted Usted es Francisco Sí, hijo Es el papa Permítame un momento Y se devuelve Eh güey, le dice el vato a la patrulla La cagamos a la verga ¿Por qué güey? La cagamos a la verga güey Ya valimos verga ¿Por qué pendejo? No sé si la pón güey ¿A quién paramos güey? Pues ¿Quién puede ser? Le dice ¿Cuánto pago puede traerse? ¿Pendejo? ¿Quién puede ser? No, no Es que sí la cagamos a la verga güey Se la cagamos La cagamos Ya güey Tómalo unos 500 pesos y ya No güey Es que la cagamos a la verga ¿Por qué güey? ¿A quién podemos haber parado? Pues a Dios pendejoles ¿Cómo que a Dios? Trae al papa del chofer Está curado Está curado pero está muy largo Así que Está bueno El peluche en el estuche El peluche en el estuche Espera, espera, espera Ahí está ¿El otro? ¿O allá como le matan los pelos a la verga? Ay, 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 ay ¿Ya me ha estado bien? Ahí va, eh Vamos a ir Aú 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 es un dolor y no lo hace ahí va arriba AAAAAAAA AAAAAAAA Es la mire a la mire a la mire esto es masito vas tu a ver pinche movistar vas tu es cual es el mío va un troqueo no me lo dejaron empieza a brisear medio caminero perdón es que iba briseando no le sirve no le sirve no le sirve el rato saca un pinche panguelito un trampo que traje y empieza a limpiar y no se ve animal saca la cabeza y empieza a que saca paliente eso le estrella un pinche animalito de la luz en el ojo que fue su puta madre le metió todo y llega la pinche casanera aquí en la entrada se baja se mete al baño se empieza a enjuagar el ojo y le dijo y le dijo y le di a la perra y no se la anima un pinche animalito de la luz en el ojo lo hizo y le dijo y luego le dice y luego le dicen y le dice a la pinche que lo venga y le dijo El Jota me pegó en el ojo, dijo, ah, su puta madre, qué fue. Y le dijo el Jota, esos mayates que es desgraciados. Y esa pensión, oiga, qué pasó. Y yo le dijo, esos mayates, no, dijo, fue un mayate de la coruza. Y lo le hizo el Jota, ah, y le dijo, los de la comisión son bien culitos. Los de la comisión. No, 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 por Jota, andrá. ¿Cuántos son patroes, güey? Son patroes, con la espalda. Oye, todo tiene que ser de puto contigo. A ver, venganse papá, no ponen. No le tengan miedo, güey. Oye, qué gusto se la pasa a este vato, dale, güey. Si no es la primera vez, si no es la primera vez, güey. Si le había ido al cuarto o algo, me pito. No, no, oye, para cuando venga el bol a este carro y compre unas cartulinas pegó. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey, vieja, vieja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, Jota, ja, ja! Una atomicudina pegó la legalidad. ¡Ja, ja! ¡Eh, eh! E увидiete aquí laאת, gada, un cab Cristo, gall dinero, strike! Dale, 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 dale... ¡Ja, ja, ja! el del pitito ay, me parece que le perdió un protector dale para arriba dos veces eso estuvo en culero yo lo esperaba en la pa yo lo esperaba en la pa ya Ay, no te quedaste. Ay, ¿qué ha pasado? Un saludito a todos los que le dieron like a la publicación que iba a mantener a estos chavalos en el... ahora las cuatro personas entrevistan. Un saludo para mi primo Saúl. Mira. Un saludo para... para mi cuñado. Un saludo. Un saludo para Chapo. Mi primo. Para Isabelita Arviso. Carlos Leiva. Griselda Daniel. Alberto. Mi cuñado. Un saludo. Un saludo. Son los que apoyan. Parece el primer show de nosotras. Mi abuela. Un saludo para Luis, para Abel, para Amengo Toscano. Alejandro Grijalva. Un saludo para mi mamá. Un saludo para Yudin. Un saludo para Tecna Banda Los Traviesos. Un saludo para Eric. Un saludo para la gente. Y un saludo para Yesenia Ayala. Un saludo para Becalderón. Para el Ruso Cuadra. Me dijo, si entrevistan al P.E.K.A.S. que cuenten la historia de como perder el dedo. No. Es que no, no. Todo eso no vino. Pero va a estar aquí. Si no estás completo, no viene. Un saludo que te quieras mandar. A Alex Herrera y a Alex Herrera. No, no, no. Atrás de mamón. Atrás de mamón. Verás mañana cuando salga el video. Toda la parte de él va a estar cortada. Mañana. Lo menos que no te acabas. A ver si te brinca paro. Cuando a las 3 de la mañana quieras un encendedor. El otro día salí, salí. No aguanta. Salí al patio. Estaba el Neddy tirado medio acá. Con dos piedras así. Queriendo hacer flamos. No. Saca un encendedor. Toma. Un saludo a toda la gente que ya ha seguido. No la tarjeta otra vez. Ah, pues ya se acabó. Bye. Bye. ¿Quién sabe cuándo? El que dijo. Ah, pero están grabando acá en las 4K. Este. Saludos a la gente que nos está apoyando. A la gente que es parte del equipo. A los que no pudieron venir el día de hoy. Pero van a venir. Este. Y... No, pero ya no está grabando. Si no? Esta sí. Ah, bueno. A toda la raza. Ahora, este. Tuvimos contacto ahí con nuestras copitas de... De los cachichurris. De Nato. De los cachichurris. De los cachichurris. Un saludote al cano. Un pedo. Un saludote que ahí andan apoyándonos. Gracias a Dios. Y pues... Esperen cosas nuevas. Y... Esperemos que esta... Que esta pandemia pues pronto nos deje... Volver a los shows en vivo. Pero mientras, esperen pues lo que viene en redes sociales. Van a hacer un podcast que se llama Pura Risa. Y yo, ya sabí que ¿s 응? Oye警? Que si. Es un ojo, que si, que si, que si. Que si. Pues esto fueron, estos fueron mis amigos de Charcoming, mi gente, esta pura cura que no, mi compa I次 Herrero por aquí. Es el Nery, ya se la saben, se espera en el próximo video, ya se la saben, y todos, y cuídame, este, perdón, perdón, no, no, saludos a todos, muchas gracias por la invitación, y que bueno, que se sigan presentando más de estas cosas, que se llene, que se llene el pinche face de esto, de gente que quiera, que quiera preguntar lo bueno, y pues echarle ganas a la mayo, bueno, gente, ya nos vamos a despedir, porque esto es endañar a mis borrachos, y ya nos vamos a picar, Esta botella supuestamente iban a ser para tres entrevistas, mira, mira, si no a sumar a la verga, si no a sumar a la verga, mi compa y me chinga a sumar a la verga, ya me voy porque me quieren poner un de esos papelitos, y nos vemos